¿Cuál es el momento en que empezamos la preparación matrimonial con mi esposa, con mi novia en ese momento? En ese momento escuchamos hablar de la planificación natural familiar y como yo soy biólogo de profesión y enseñaba biología me interesó mucho el asunto y en algún momento llegamos a una clase y me fasciné con la enseñanza, la fisiología del cuerpo, especialmente el cuerpo de la mujer que es mucho más complejo que el cuerpo del hombre. Y como me interesa mucho cómo funciona el cuerpo me pareció excelente la manera de ver la fisiología en la parte reproductiva y cómo refleja la salud y entonces me metía lleno a la enseñanza. Lo que más me gusta del método es la idea de que no es solamente un método que planifica la familia, cuántos hijos uno va a tener, etc. Pero que también te da mucha información sobre tu salud no solo reproductiva pero tu salud en general. Y entonces sabiendo como había dicho que el hombre es mucho más simple y que nuestra fisiología depende nada más que unas hormonas que se quedan bastante constantes todo el tiempo. Pero que la mujer tiene aumentos y bajadas de hormonas complejas que le dan una fertilidad un poco más especializada. El estudio, el saber, el conocimiento del cuerpo y la fisiología de la mujer ayudan mucho a entender cómo tu esposa, por ejemplo, no solo se comporta pero quién es ella como persona. Y entonces siempre me fascinó eso con la parte de biología conectada con la fertilidad. Nos ha dejado comunicarnos mucho más. Todos los días hemos tenido que hablar sobre la fertilidad como pareja y tomar decisiones sobre si queremos o no queremos tener un hijo o concebir un hijo o una hija. Y entonces aumenta la comunicación. Hablamos de todo. Hablamos de que si tenemos suficiente dinero como para poder tener un hijo. Hablamos de nuestros trabajos. Hablamos de la situación de quién gobierna la ciudad donde vivimos. Hablamos de que a qué escuela va a ir mi hijo o mi hija. Todo eso se habla porque me interesa saber que el futuro de esa persona va a ser bueno. Y nos interesa a los dos como personas y nos saca de nosotros mismos. Y nos hace por lo menos un poquito más abiertos al otro. Nos hace amar más. Algo que creo que es una idea falsa es que el método es difícil. Que el método requiere dejar de lado, por ejemplo, tener intimidad con tu esposo o tu esposa. Que el método no solo no lo voy a aprender, pero que mi cuerpo no funciona con el método. Que yo tengo ciclos irregulares o lo que sea que no funcione. Todo eso es falso porque los métodos de planificación natural son todos adaptados ahora a los ciclos de la mujer. Sean largos, cortos, irregulares o lo que sea. Si está amamantando, si está, por ejemplo, en la premenopausia o en cualquier momento de su ciclo de fertilidad, su vida reproductiva. Y entonces creo que hay muchas ideas falsas de qué se trata, qué es. Me cuesta entender la biología, entonces no puedo entender lo que me está pasando. Todo eso es un poquito por rumores que existen que, por supuesto, la idiosincrasia humana es de tratar de hacerla más fácil. Y la más fácil es tomarte una píldora, ponerte un condón o algo así. Y entonces a veces eso puede llegar a contribuir a que no se comprometan a tomar las clases de planificación natural. Pero creo que también la falta de espontaneidad a veces puede llegar a ser algo que perciben como negativo. Porque en algunos momentos, por ejemplo, hay que planificar cuándo y no tener intimidad si uno no quiere tener un hijo. Como maestro, hay momentos frustrantes también porque me gustaría poder transmitir el entusiasmo que yo tengo por este método o el método que yo enseño, pero cualquiera de los métodos, porque tiene beneficios increíbles, maravillosos, que en realidad la gente no los aprecia por miedos, por miedos que yo creo que son falsos. Me parece que mi experiencia es a veces frustrante porque la gente viene por obligación a veces, por programas prematrimoniales que los obligan a venir a la clase, pero no tienen ninguna intención de tratar de hacerlo. Otra frustración que es importante, y debería yo decirlo, es que uno de los obstáculos mayores son los hombres, especialmente los hombres en nuestra cultura latina, que no quieren tener que meterse en la parte de aprender cuáles son las señales de fertilidad y cuáles no las son, y que no tiene ganas, digamos, o voluntad de hacerlo. Y dejan que la mujer a veces lo haga por sí sola, y entonces ahí la abandonan y ella se da por vencida después de un tiempo cuando no tiene el apoyo. Es cierto que no es todo así, que no todos los hombres son así, pero que hay muchos que lo son, y que desgraciadamente frustran la enseñanza esta de los métodos de planificación natural, por a veces yo creo un poco de pereza, un poco de desgano que existe. Son algunas de las cuestiones. Hay algo que también debería decir que una de las motivaciones también grandes de poder aprender más sobre la planificación natural y la fertilidad y demás, es haber leído Humanavitae. Haber leído esa encíclica en el año 1987 creo que fue, y algo que me cambió a mí la visión de qué se trata la intimidad sexual de una pareja. y lo valioso que es el valor de la sexualidad como un símbolo de la entrega de amor que es diferente a lo que el mundo presenta como el propósito de la sexualidad. El saber que hay dos aspectos, el unitivo y el procreativo, y el entender que no se pueden separar, lógicamente hablando, no se pueden separar, pero que el mundo trata de separarlo. Y el saber que no es así, y que fuimos creados para tener unidad y procreación dentro de la sexualidad, me cambió también a mí la vida, me cambió la perspectiva. No solo la fisiología, pero también el haber leído. Así que...